Libertad, libertad, sin ir a libertad. Los Esmeraldas del León comenzaron la semana con trabajo ligero, preparando el encuentro que sostendrán el próximo domingo ante Tijuana. Además, el Chuleta Orozco reapareció después de su operación en las canchas de la Casa Club. La calidad de Luis Chuleta Orozco fue una de las cosas que más se extrañaron el fin de semana. Sin embargo, este lunes comenzó a realizar un poco de trabajo ligero, trotando alrededor de la cancha. Se espera que Orozco empiece a trabajar con más intensidad a partir del miércoles, aunque su alta se llevará por lo menos dos semanas más. ¿Por el barril o qué? ¿Por el morado? Caniza, como capitán Esmeralda, acepta que hoy León está obligado a trascender y destacar con la comunión alcanzada con sus aficionados. El paraguayo se siente listo para su primera liguilla de ascenso, aunque aclara que la fiera aún tiene cosas por mejorar en el resto de la campaña. Empieza la etapa más difícil y más buena a la vez, porque son las finales en donde ya está cerca el objetivo, ¿no? La liguilla, salir campeones, jugar por el ascenso, ascender, o sea, creo que son ocho, seis, siete, ocho partidos ya hasta el ascenso. Bueno, tenemos que estar muy bien físicamente, futbolísticamente y principalmente mentalmente. ¿Es el miércoles entonces? Bien, contentísimo de estar en esta ciudad. La verdad que sí, ellos también palpitan con nosotros el ascenso, disfrutan de los triunfos, siempre son críticos, te dicen, cuando fallas. Y bueno, pero estamos ahí, deseo que todos estamos involucrados. Mis compañeros también están muy involucrados en lo que es este proyecto. Y todos juntos tenemos que jalar para poder estar en primera liguilla. ¿Cuál es el objetivo? Sí, totalmente, es el objetivo, ¿no? No, pero fue, creo que fue, no fue fecha FIFA, no fueron ninguno, muchos de los titulares habituales de la selección. Para no por fin, gracias a los clubes, ¿no? Mi idea, mi idea principal es que el 15 de mayo, que es la segunda final del ascenso, es jugar con León. Ni es que estimar el esfuerzo, después de eso pensaremos lo que es la selección. Yo estoy muy ilusionado de estar nuevamente en un equipo en México. Y le estoy sumamente agradecido a León porque me pago nuevamente.